Maybe you should pull the fucking trigger so you can see all the content that I will show you Hello guys, how are you? Today I will bring you a mod of Dreamleague Soccer with all the players eliminated in the market of fichajes. Well, let's start with the video. We are going to go to this explorer of archives that you have to download, or if not, the link to the descarga de este archivo lo dejaré en la descripción del video. Bueno, entramos y se lo descargan un apk y un obb que yo voy a dejar, lo cual va a estar en download. Y aquí está, dlc jugadores, lo instalan, esperamos que carguen, esto va a tardar un poco así que para no aburrirlos voy a poner pausa. Bueno, luego les aparecerá esto, le dan en listo, cosa que va a volver. Ahora ya también lo mismo haremos con los datos del obb. Bueno, aquí está el archivo, esto le dan en copiar, entran a android obb y le dan en pegar. Esperamos que cargue. Bueno, ya cargó, ahora le copiamos este nombre. Para la carpeta data, le dan en más, carpeta, borran este nombre y le dan en pegar, en ok. Bueno, ahí le ponen cualquier plantilla a ustedes, ¿no? O si no, entremos nomás así a juegos. Pero yo prefiero ponerle una plantilla. Por ejemplo, a ver la plantilla de Real Madrid. Lo descomprime en cualquier plantilla que ustedes tengan, de ahí lo copian a la carpeta data. Bueno, ya está, esta carpeta files le dan en copiar y se van a la carpeta android data y a la carpeta que han creado. Y le dan en pegar. Hecho esto ya pueden entrar al juego. Ahora ya también entramos al juego. Le dan en pegar. Le dan en ok. Le dan en pegar. Le dan en pegar. Le dan en pegar. Le dan en pegar. a rain beck niansov betor que es el creador de este mod y su el link y el link de su canal lo dejaré en la descripción del vídeo bueno como ven a robert levantó un jugador de linda lo cual vamos a ver todavía otra también está eslatan y remov, carlos deves, andres siniestra, arda duran, julia, marec sancic otro jugador eliminado David Jackson Martinez, Yaya Toure, Oscar, Javier Mascherano, Nicolás Gaitán, Luis senatia, Ezequiel lab במ� sem sociabilidad, a carlos de las agresias, andres siniestra Juan Odúñez, Álvaro Mildredo, Milocilar Kroos, Javier Martín, Fernández, Andrea Pirlo, Gaby, Yeina, Tiago, Lucas Pichet, Martín Escujartoy, Sanchez Cototti, Bramistad Ivanovich, David Villa, Fernando Torres, y ahora entremos en la posición de portero, y tendremos también algunos eliminados, como es Diego Alves, Tim Howard, y tenemos también a Víctor Valdez, y también tenemos a Francisco Ochoa, ahora entremos a la posición de defensa, que tenemos jugadores con ya les hemos sido Javier Mascherano, David Ignatia, Huertol, Ivanovich, Leandro Castan, y ahora entremos a la posición de mediocampista, como ya les mostré también, Andrés Iniesta, Arda Tudoran, aquí hay Ataure, Oscar, como ven así hay varios jugadores que fueron eliminados del juego, y que actualmente miren en este mod están todos los jugadores, ustedes podrán fichar a todos los que quieran ustedes, esta es Zlatan Ivanovich, Pirlo, de ahí quienes más, verá, hay más, Robert Lewandowski, Laredsi, Carlos Vela, Juan Lúñez, prácticamente hay Arda, y también están jugadores que tal vez estaban en el Dreamly Soccer 2018, como por ejemplo el jugador Juan Manuel Vargas, que actualmente ya no está en el juego, acá está, acá como ven Juan Vargas, este es el jugador peruano, que actualmente ya no está en el juego, pero en este mod lo pueden encontrar, para los que quieran, los que quieran ficharlo, acá, lo cual también me parece, creo que está Leao Gutrón, no, parece que no está, bueno, pero así como ven acá, hay varios jugadores que fueron eliminados, y que pueden ficharlo ustedes, ¿no?, a todos los que quieran, y bueno, ahora vamos a comenzar a fichar a fichar a los jugadores, comencemos por Ibrahimovic, para vean, para que vean que esto es real, vamos a ficharlo, como ven ya me fiche a Zlatan Ibrahimovic, ahora vamos por Pirlo, como ven también acá estoy fichando a Pirlo, ¿no?, bueno, ahora vamos por David Villa, como ven acá también estoy fichando a David Villa, ¿no?, y para los que no crean que también se puede fichar a Juan Manuel Vargas, como les mostré, ahora también lo voy a fichar a Juan Manuel Vargas, aquí está Juan Valgas, lo fichamos, ya, como ven acá también está siendo fichado Juan Manuel Vargas, para los que no creían que también se podía fichar, bueno, ahora vamos a fichar a Robert Lewandowski, que también fue eliminado, ¿no?, ¿qué está Robert Lewandowski?, bueno, y lo bueno de este mod, amigos, es que en solo 6 pasos pueden mejorar al 100% a cualquier jugador que ustedes se fichen, bien, veamos, volvamos acá, y aquí está esta plantilla ya, la que le puse está al 100%, ¿no?, pero los que recién fichamos como Ibrahimovic, Pirlo, David Villa, Juan Manuel Vargas y Robert Lewandowski, se puede mejorar en solo tan 5 pasos y 6 pasos, le voy a mostrar el de 5 pasos, bueno, comencemos con Ibrahimovic, ¿no?, primero le mejoran en forma física, y de frente, Zaz, está al 100% en toda la forma física, mira, lo cual ya no nos permitirá usarla, y en una sola, bueno, ahora entremos a ataque, ataque también 100%, ahora vamos con defensa, de vuelta al 100%, y por último, entramos a técnica, y ya lo pondrá al 100% totalmente al jugador, y si quieren ustedes también le pueden poner en parada, ya que es más fácil mejorarlo así, ¿no?, en vez de estar mejorando uno por uno por uno, lo cual te hace perder más tiempo, y lo cual este mod te va a ayudar a hacerlo más rápido, y a crear tus plantillas con leyendas del fútbol, vamos con Pirlo, Pirlo también lo podemos mejorar, y lo mejoramos a Pirlo al 100%, y piensan que, por lo que Juan Manuel Vargas está en 76 por mes de media, y otros como Relego en 2,587, Juan Manuel Vargas no piensen que nos va a devorar más, va a ser lo mismo, miren, ya está, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, ya está, vamos a mejorarlos a todos, ahora Lewandowski, 100% también, y ahora nos vamos a comprar al jugador más débil prácticamente, ¿no?, para también mejorarlo, y piensen que, para que no piensen que esto solo funciona con jugadores de 70 para arriba, ¿no?, eso no tiene nada que ver, vamos a fichar a ver, a este jugador, que tiene 48 de media, como ven, aquí está, lo fiché, al jugador, ¿no?, ahora van a ver que, si, con él también funciona normal eso de los entrenamientos infinitos, y en plan, solamente 6 pasos, bueno, ahora le vamos a mejorar al jugador, como ven, acá está el jugador, ¿no?, y ponemos acá, y también 100, prácticamente como les dije, funciona con cualquier jugador, no solo con los que tengan mayor porcentaje en medias, así, y ahora vamos a poner a prueba a nuestros jugadores recién fichados, le van dos que, estará de su lente, a ver, dale, vamos a jugar prácticamente como uno, y lo pondremos para probarlo de lateral derecho, y eso que él es de, él es lateral izquierdo, ¿no?, bueno, ahora también nos vamos a fichar un buen portero, lo cual yo considero a Tim Howard, porque se encuentra acá, el portero estadounidense, lo fichamos, ahora también lo vamos a mejorar, para que también vean que funciona con los jugadores de todos, todas las posiciones que ustedes se fichen, como ven acá también con el portero, normal, está funcionando en todita las posiciones, y hasta al 100%, bueno, eso sería todo amigos, espero que les guste, y si les gustó, dejen su gran like, y suscríbanse a mi canal, y también les pido que si les gustó, el mod, visiten el canal del creador, que de seguro les va a gustar, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.